Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Resident Evil Outbreak File 2 Muy bien gente, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo pasado Antes de empezar debo deciros que espero que la serie os interese A mi realmente que ya sabéis que soy un gran fan de la serie de la saga de Resident Evil Este... creo que tuvo buena recepción el capítulo de estreno de esta serie Y ahora vamos a continuar ¿Qué más te puedo decir gente? Cosas importantes, se suponía que iba también a subir Tomb Raider Para los que estabais interesados en ver la serie de Tomb Raider Pues ya no se va a poder subir porque hay problemas técnicos con el juego Y parece que el juego lo voy a tener que... la serie va a tener que estar suspendida por ahora Lo siento mucho por eso gente, pero así toca Vale gente, ahora sí regresando a este juego Teníamos que coger esto Mira, un escritorio muy ordenado Pero bueno, ahorita no lo puedo ver bien porque la pantalla está un poco inclinada Pero acá está brillando algo Dice... Llave elefante Vale, ¿dónde la ponemos? Esto es de la escopeta Esto es de la pistola Difícil decisión Vamos a... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé Un minuto Vamos a recargar Ya que estamos aquí vamos a recargar Vale, está al tope Y de balas de pistola también tenemos al tope Vale, ¿qué es lo que más tenemos? Difícil decisión, eh Difícil decisión Vamos a... vamos a reemplazar las balas de la escopeta gente Sí Lo malo es que si se nos aparece el dumbo enojado que está ahí afuera Nos va a partir la cara Vale Tenemos... La llave de elefante Mande, dime ¿Qué tienes? Sí, ya, tranquilo Ah, vale, son balas de... No, 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 no Esto es un mal tureque Ah, olvídense del truque gente Yo puedo sobrevivir con una pistolita Vale Estas son balas de escopeta Tío, yo prefiero... Me quedo con las balas de escopeta Así estamos bien Vale gente, ahora sí vamos a ir a la... Vamos a ir a donde tenemos que ir Que esa... Dios, cómo suena Espero que la PC no se me buguee ahorita No se me crashee Vale, ahí está Ahí está Dumbo Dumbo No me toques las narices por ahora Que tenemos que encontrar tu puerta Porque es la puerta... Hay que encontrar la puerta elefante Vale, les acabo de meter una trompada literalmente Ok ¿Alguien recuerda dónde estaba la puerta esa? Porque yo no recuerdo la verdad gente Ah sí, estaba diciendo que ya no va a haber Tomb Raider Entonces vamos a subir otro juego Que va a reemplazar a Tomb Raider gente ¿Y cuál va a ser? Vale, esta no es Tenemos dos juegos en mente Bueno, tengo dos juegos en mente Que fueron los otros dos juegos que no... Que sobraron de la última elección En la cual ganó Tomb Raider Que era Far Cry 2 Y Fuerza G Ya sabéis que Far Cry es una... Es una saga de... Ostras ¡Corre! No tío, ¿por qué te metes ahí? Vale Far Cry es una saga de... De shooter Tío, cuidado Así que para los fans del shooter Far Cry está bien Y Fuerza G Es un juego de aventura Sobre la... Basada en la película de los hamsters Los hamsters de Fuerza G Para los que visteis la película Es muy buena gente Es... Me trae recuerdos ¿Será por aquí gente? ¿Dónde estará esa puerta elefante gente? No, no, no recuerdo No recuerdo dónde Pero bueno, igual tenemos que ir por acá Así que vamos rápido Antes de que el Dumbo Nos toque las narices Creo que acá íbamos a... Dime que es esta por favor Vale, es esta No tío, me equivoco Perfecto La has abierto Métete Métete, métete Vale He estado viendo gameplays sobre este... Bueno, o sea He estado viendo más que nada... O sea, sí ¿Para qué decirlos? ¿Para qué mentiros? He estado viendo guías Para ver más o menos Cómo si es que voy por buen camino Y todo eso A veces hago eso en los gameplays Y me he spoileado Unas cuantas cosillas Bueno, una cosilla en realidad Que es sobre Dumbo Hablando de Dumbo Y está aquí Dumbo Tranquilo amigo Dios ¡Ostras santa! Mira Vale Me tengo que salir de aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido No sé lo que tengo que hacer en verdad Está cerrada por dentro No parece que se puede abrir ¿Qué tengo que hacer? Hola Dumbo Cuidado No, cámara Cámara Dumbo se va ¿Por qué se va? Asiento es para... Gente, ¿por qué Dumbo se fue? Esto es un arma Que no me sirve ahorita Ah, vale Gente, no había visto las escaleras Que sigo que estoy Vale Parece una especie de... Para hacer shows Tipo circo este lugar Porque tiene asientos Asientos para espectadores Este man como me grita al oído No tío, yo no quiero eso Quédatelo tú Eso no me sirve Vale, tenemos otra puertita Muy bonita Esto parece importante Nos lo llevamos Claro Perfecto Dejamos ahí las balas Estamos sin balas De repuesto Obviamente Vamos a ver qué dice Espérense un momento Que me sobo los ojos Porque he estado... Intenté grabar el padrino Pero tuve problemas Y pasé tres horas Fuera de cámara Intentando seguir avanzando En la historia del padrino Pero bueno Ya se subió el capítulo Así que vamos a jugar ahora este juego Elephant Keepers Diario Diario del elefante Keeper Keeper no recuerdo qué significaba Estaba haciendo limpieza por aquí Cuando me topé con una cinta de música Con la etiqueta BGN Tape La probé en un casete Y resultó ser la música para desfiles del zoológico Según... Espérense un momento gente Es que no veo nada Vale Disculpame si es que no Vosotros vais a ver un poquito más oscuro Pero es que yo no alcanzaba a ver nada Una gran... Según Joseph Que lleva trabajando aquí siglos Hasta hace 15 años Se celebraba un gran desfile de elefantes Al llegar la Navidad Por lo visto Parece que Oscar Era la estrella de estos espectáculos Vale Yo creo que Oscar es el que está acá No se llama Dumbo gente Se llama Oscar Hola Oscar ¿Cómo estás? Loehr también escuchó la cinta Y dice que algún día será un objeto de colección De coleccionista También dijo que debería sacar una copia Antes de que se estropee Igual es una tontería Pero por copiarla Tampoco pasa nada Espérense un momento que me estoy atorando Vale Oscar está un poco raro últimamente No es que esté enfermo ni nada Pero no está quieto ni un momento Hoy Al darle de comer Se puso tan nervioso Que rompió parte de su jaula Nunca había visto nada parecido Tal vez debería llevarlo A que lo mire el veterinario Es que está infectado con el virus amigos A Lloyd le toca ocuparse de los emblemas Eso es interesante Esta semana Así que tendrá que quedarse hasta tarde No hace más que quejarse Pero tampoco es para tanto Además La cúpula Terrarium Está al lado de la puerta Hablando de la cúpula Terrarium Creo que piensan clausurarla A mediados de mes que viene Son demasiados tacaños Para pagar la demolición Así que supongo que La dejarán pudrirse así ahí Qué lástima ¿Vale? Vale, Oscar se fue Ya has leído esto Ya no hace falta cerrarla Ah, vale Esto es para Oscar Vale Eh, tenemos que esperar ¿Quieres reproducir el...? Vale, me imagino que Oscar va a venir Sí, ahí viene A ver Ven Oscar Oscar No, tío, qué haces Rápido, rápido, rápido Bien Muy bien Muy bien, muy bien Acabo de ver a uno de mis compas caerse Ah, no, no es una de mis compas Es un muerto que tiene una tarjeta Me imagino que es Joseph El que escribió el diario que acabamos de leer Joseph, gracias por dejarme leer tu diario El problema es que ahora... Te oí ahora No sé, gente Pero creo que la música lo calma Un superviviente aquí en el Zoom Ah, este es otro... ¿Por qué hay tantos supervivientes? Tío, me los van a matar ¿Qué es esto? No, tío Espera un momento Vale No sé qué estoy haciendo Copié, esta es la... ya La copié Y ahora, ¿qué hago? Ya no hace falta cerrarla Tío, aquí había una puerta Vale, me imagino que Hay que... hay que... Hay que ir para acá Sí, hay que ir para acá Sí, efectivamente Tranquilo, Oscar ¡Dios! Este Oscar está más enojado que yo El día de ayer Así estaba yo enojado Con las notas que había visto El día de ayer en este parcial, gente Creo que estaba peor Así estaba yo enojado O también igual de enojado Cuando me hacen... Cuando algún zombie me hace enojar Valga la redundancia ¿Vosotros sí me...? ¿Mono? ¿Son monos? Antídoto Vale, espérate Déjame, tomo mi antídoto Dime que... Dime que son inofensivos ¿Has conseguido...? Vale Prefiero no quedarme a averiguarlo La verdad no quisiera quedarme a averiguar No, 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 gracias No, gracias ¿Son asegura? Eh, esto... Un oso de peluche Parece un animatrónico de... De Five Nuts at Freddy A ver... Aquí no hay nada Hay un montón de... De chismes en el suelo Pero nada útil ¿Chismes? ¿Quién hizo esta traducción, gente? Tío, pero déjame ver ¿Qué estaba cogiendo? Ah, vale, una escoba No me sirve Hay un ventilador ahí Guardar los avances Por ahora no Un uniforme de trabajo No hay nada... Vale Que sí había algo aquí Ah, pero no... No tanto como yo esperaba, la verdad Todavía tengo un cassette Que no sé dónde ponerlo Imagino que hay que... O sea, esto solamente es un... Una sala para coger munición Vamos a hacer... Vamos a bajar por aquí, gente Cuidado con el tucán, eh El tucán ese que... Me da miedo De que me... Me picotee Imagino que es como los cuervos Los típicos cuervos de... De Resident Evil Que te hacen de todo ¡Ostras! Debí haber visto la otra puerta Cúpula Terrarium Ok No, tío Ese sonido Yo lo conozco A vispas No me digas que... Oh my god ¿Qué es eso, tío? Me piro Yo voy a subir, eh Ni de chiste pienso ir Por ahí abajo Por ahora ¿Qué es esto? Hay un botón Lo pulso No Por ahora no Ah, vale Esto se empuja Vamos a dejar caer esto No sé qué estoy haciendo, gente La verdad Las hojas caídas cubren los cetos Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve? ¿Qué rayos se está moviendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios ¿Qué es eso? Suéltame ¿Puedo dispararle? ¿Puedo dispararle? Vale Creo que la maté Pero para qué se van por abajo Yo por eso decidí irme por arriba Porque por abajo Daba... Vi que esa cosa no iba a ser muy amigable Con nosotros, eh Aunque parece que igual Me toca ir por acá abajo Pesticidas No, no, tío No Nunca más vuelvo a coger uno de esos pesticidas Son una tontería de arma Solo sirven contra ciertos animales Contra los insectos Un bote para el tour del zoológico ¿Qué es esto, gente? Esta es la salida Vale, salí Ya estamos llegando para el lago Debería revisar todo, gente Me estoy saltando un mogollón de lugares Un minuto ¿El lago? No, tío Recordad mi fobia Mira, un lagarto ¡Ay, Dios mío! Pero están que los caimanes Un bote para el tour del zoológico Tío, ¿cómo? Están locos para meterse A ver, con cuidado Tío, ¿por qué le disparo al caimán Con una pistola En vez de dispararle con esto? A ver, amigo Cuando quieras Te espero ¿Ven? Sí ¿Se murió? No Tío, no veo que le esté haciendo efecto Ay, amigo ¿Por qué me haces esto? ¿Ven? Tío, no creo que le haga efecto a esta cosa Yo me... Hay que meterse ¡Métete! Es hora de romper nuestros miedos Bueno, no nuestros miedos Mi miedo Contra estos animales diabólicos Alisa, nada Yo ya me metí Así que déjense de tonterías Él lo mató Creí que pensé que no se podía matar Ok, gente Continuamos Pasamos el estanque de los cocodrilos Bueno, los caimanes, lagartos O como se le llame Frente cubierta de observación Ok, ¿y aquí qué hay? Tío, ¿qué es eso? ¿Es una estatua? ¿Se va a mover? ¿Es un...? Alisa, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? No, tío Yo no quiero nada de eso Tienes un papel en el bolsillo ¿Quieres leerlo? Claro Torn Memo Joy Joy El nuevo mecanismo de cierre De la entrada principal Es un tanto engorroso Pero no... ¡Ostras! Pensé que era un compañero mío ¿Qué es eso? ¿Una pantera? Pensaba que era... Mi compa Tío, espérate, espérate, espérate ¡No, tío! ¡Déjame! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Auxilio! ¡Ay, de ahí! ¡Ayuda! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Bestia infernal Menos mal... ¡Ah, me equivoco el botón! Menos mal que tenía esto Vale, volvemos gente Volvemos a la acción Volvemos al salseo Genial Tenemos a todos los animales en contra nuestra Tenemos al Dumbo Tío, déjame en paz Eso te pasa Por tocarme las narices Y me acabo de quedar sin balas Ya lo he leído Pero no lo leímos A ver ¿Cuál era? Tormemo El nuevo mecanismo de cierre de la entrada principal Es un tanto engorroso Pero no nos queda otro remedio Los vecinos están obsesionados con la seguridad Desde aquel incidente Ya me imagino ¿Qué tan preocupados han de haber estado los vecinos? ¿Os imagináis ver en tu patio Ver frente a la puerta de tu casa a un tigre? Interesante O al Dumbo también Bueno, leamos Tendrás que pasar por la oficina Para comprobar que la corriente está activada Luego coloca Espérate Luego coloca los emblems En las estatuas En las estatuas del león Vale, ya colocamos la primera Nota La nota está desgarrada por aquí Ok No nos dice mucho ¿Qué es esto, tío? Un tigre muerto Su cuerpo tiene heridas de garra ¿Dónde le ves forma de tigre? Gente, yo no le veo Yo no le veo forma de nada, la verdad Amigos ¿Tienen munición? A ver A ver Tú Por favor Dame balitas Ya, tranquilo, tranquilo Vamos a Recargar Perfecto, gente Ahora tenemos Espero que las puertas que dejé atrás No se hayan podido abrir Esperemos Déjenme ver ¿Qué hay por acá? Ah, mira, amigo Hay un agujero para meterse Y acá hay otro agujero Vale, esto no es agujero Esto es un muro Genial No, 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 no Déjame, déjame, déjame Vale, aquí es la del caimán Quita pajarraco Del demonio Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Vale El señor tucán El señor Fruit Loops Me imagino que todos vosotros conocéis El serial Fruit Loops, ¿verdad? Bueno Aquí está el tucán de Fruit Loops Fruit Loops Así se va a llamar este tucán Dispárenle en ustedes Yo no quiero gastar balas La torre parece ofrecer una buena vista del zoológico Vale, pero a nadie le interesa La vista del zoológico en estos momentos Ahorita lo que a la gente le interesa es No morir Vale, es por acá Cubierto de observación Ok De hecho, eso decía la nota Primero por el Por el lago de los caimanes Luego por el terranium Y por último por esto Sí, creo que esta era la última fase Ah, me equivoco de botón A ver, les regalo ese spray Cójanse, cójanse el spray No, tío, yo no quiero el spray A lo lejos se ve una parada ¿Una qué? ¿Una qué? Una parada del tranvía ¿Una salida? Vale, hay una salida ¿Pero cómo llegamos por allá? A ver, amigos Amigos y amigas Por aquí no hay nada ¿Qué es esto? Aquí hay algo Puedo coger Uf, la cámara No ayuda, eh Vale Me imagino que esa es la otra medalla Que tiene que ir en la estatua del tigre No quiero dejar esto todavía Así que vamos a dejar la escopeta Porque ya no tenemos balas de escopeta O sea, no me estorba la escopeta ahorita Me imagino que después ya conseguiremos otra Vale, esto sí que no me sirve Y aquí tenemos una nota No, tío, esto no es una nota Muy bien, gente Nos regresamos Hacia la oficina esa Donde habíamos puesto la medalla Hay que ir por allá Sin que el Dumbo Nos toque las narices De perdón Sin que el Fruit Loops Nos toque el cabello Literalmente Vamos, querida amiga Lisa Sí, sí estoy bien Gracias Por ahora sí Ay, amigos ¿Dónde vamos? ¿En serio hay que volver por la parte de los caimanes? Un minuto Vale Pensé por un momento que Ese tío De hecho los dos están con veneno Bueno Ambos están con Con vidas bajas Y el uno tiene curación Y no se cura O sea O sea, tío, en serio Cúrate Cúrate Por favor Tenemos que pasar otra vez Los benditos caimanes Un estanque de los caimanes La gente normal utiliza botes Para ver a los caimanes Pero nosotros Pasamos justo al lado de los caimanes ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Ah, vale Tienes algo para mí Tío, espérate Que no sé dónde estoy Porque la cámara Es una Es una Es una completa Ya lo sabéis Me voy por el lado, gente Porque no quiero No sé Me siento más seguro Yendo por el lado Ya no hay cocodrilos, ¿verdad? Ya no hay caimanes, ¿verdad? ¿Por qué hay una? ¿Por aquí no puedo subir? No Vale, los caimanes Han desaparecido mágicamente Perfecto Hay que regresar Sobre nuestros propios pasos Para Para seguir avanzando Obviamente No me gusta ese sonido Tío, ni chiste Me voy a meter por ahí Si me meto por ahí Seré comida De esas avispas No, tío No, tío No, no Ah, ya sé Para qué es el insecticida Que capaz que ya no lo puedo coger Ah, no Todavía está aquí Pensaba que ya Alguien lo había cogido Y se lo había gastado Vale, gente Vamos a hacer un experimento Vamos a A matar a las avispas ¿Por qué nadie cogió Esta cosa que tengo aquí El insecticida Y las mató? Todo tengo que hacer yo A ver, tengo que estar más cerca Vale, lo estamos consiguiendo Alisa, ¿qué? Pero cúbrense Estos manes Esta vaina se le acabó ¿Dónde rayos Me estoy metiendo yo? Bueno, se acabó el insecticida Y el paseo también No entiendo Siento que algo Tenía que hacer acá arriba Pero no sé el qué Eh, sí podía subir por ahí Estuve clickeando la tecla Z Y no me dejaba Ok, gente Vamos a intentar a ver qué pasa Y rápido Antes de que estas avispas Me coman Me coman vivo Vale, sube ¿Qué es esto? Ok ¿Qué se supone que hemos hecho? No lo sé Pero me voy de aquí Te déjame en paz Salgamos de aquí Por favor Tú de nuevo Creo que No me digas que La he abierto Genial No me digas que El aplastar esa cosa del tucán Hizo que saliera otro tucán Eso sería muy puñetero el juego Aunque bueno En Resident Evil En Resident Evil Archive Vimos Una cosa muy similar Amigos El Dumba está por aquí Espérate que Recordar que Este tío A ver Tráeme porfa Por favor Recordar que Dumba había hecho votar O sea Después de que Dumba Rompiera la puerta Cayó un zombie Con una llave Amigos Amigo Quería tu Tu spray Por favor Mark Por favor Mark Ah Olvídalo Mark Rápido 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 Antes de que venga Dumba Rifle No esto no es No esto no es No tengo arma No tengo arma ¿Alguien me puede dar un bendito spray, por favor? ¡No! ¡Quita, Dumbo! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Uf! ¡Dios! No sé... Le voy a llamar Dumbo, gente. Pega, mola, mola más el nombre Dumbo que el nombre... ¡No, tío! ¡No me fastidies la vida! ¡Por favor, déjame, déjame, déjame llegar! ¡Déjame llegar, por favor! ¡Está tiendo el daño a todo el mundo! ¡Me va a partir la madre! ¡Ábrete, Césamo, rápido, antes de que Dumbo se venga encima mío! ¡Vamos! 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 Veamos hacia donde yo quiero llegar, por favor. A la zona donde empezamos el gameplay. Donde empezamos el video de hoy. ¡Tío! Dame, por favor, dame, 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 dame. ¡Dame! ¡Vale, qué es esto! ¡Emblema de león! ¡Un emblema con forma de escudo y un león rojo! ¡Espera, dame! ¡Es que, tío, estoy con veneno! Necesito hierba azul Ah, el diablo ¿Qué tenemos aquí? Me la llevo por si acaso Me la llevo por si acaso Voy a coger el camino Dios Vale, vale, si soy rápido Puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar Eso, muy bien gente Pensaba que esa puerta estaba al otro lado Me dije, rayos, voy a tener que pasar Al lado de Dumbo Para poder pasar Muy bien chicos, pasamos Rápido, desde que Dumbo Ay, Dumbo, Dumbo, Dumbo Ya sé que no encontraste a tu madre Pero bueno, tranquilo Todo en la vida tiene solución Aunque no soy la persona indicada para decirte lo justo ahora Pero yo sé lo que te digo, Dumbo Yo sé lo que te digo ¿Qué haces, Alisa? No empujes la puerta Vale, creo que Mark falleció Creo que Mark falleció Y estamos con este policía Y estamos con este policía gordito Que bueno, por lo menos Dumbo lo hace perder un par de calorías Ah mira, se metió por la otra puerta A ver amigo, 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 amigo Dame una Dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Hey ¿Qué haces, Alisa? Mark Ah no, Mark es este Entonces el otro es George A ver, dame Necesito una pistola Un arma Y curarme Pero antes de seguir avanzando Me gustaría conseguir hierbas Hierbas azules Que no recuerdo dónde vi Creo que había en este En esta sala, creo Hierba verde Cuidado Estoy medio altónico ahorita Porque acabo de ver eso azul En realidad es verde Esa hierba que está ahí Bueno gente, no tengo ni idea Vamos a... Esperemos que el veneno no nos mate Esperemos que el veneno no nos mate Hola amigo Es que nadie tiene hierba azul Bueno, al menos estamos... Creo que estamos bien de salud Pero poco a poco irá bajando Ok, vamos a ocupar esto Ah, me equivoco el botón Esto aquí ¿Qué pasa? Un cuadro rojo Ok, ¿qué? Ah, amigo ¿Qué es esto? Rifle Vale, no sé para qué me da esto La verdad Ah, y ahora Entiendo Hay que mover bien la estatua A ver Luego esto ¿Habría que empujarlo así? El veneno crece dentro de mí Tío, está mal puesto Es que ya no puedo empujarlo para allá Ni para acá Solamente que lo empuje contra la pared Pero no me deja Un cuadro azul ¿Y si me vuelve a parar aquí? Quizás No, es que no me deje empujarlo No me deja sacarlo Bueno, gente Como el tiempo se acabó Ya mismo se va a acabar El tiempo de grabación El tiempo máximo de grabación De la cámara Así que Como pudimos ver en este capítulo Dimos una vuelta Por un tour Por todo el zoológico Vimos a Dumbo Dumbo en persona Vimos las patas De él En nuestra cara Vimos a A Tucanes Vimos al Fruit Loops Vimos a los caimanes Enfrenté a mis miedos Enfrenté a mis miedos Y me metí a una laguna de caimanes ¿Podéis creerlo? ¿Qué más vimos? Vimos unas plantas raras Vimos unas avispas Que nos querían comer la cara Eso Interesante Bueno, gente Como no sé Qué más se puede hacer El capítulo El próximo capítulo ¿Qué es esto? Espera, a ver No, tío Esto no me sirve Bueno, como no tengo idea De qué más podemos hacer, gente Entonces Hasta aquí nos vamos a llegar Con este capitulazo Del Resident Evil Outbreak File 2 Que está muy interesante Así que ya sabéis Si os gustó El video denle me gusta Comenten Compartan Suscríbanse Todo lo demás Y con eso me despido Ah, y Votad por Qué juego queréis Que suba al canal Fuerza G O Far Cry 2 Vale, gente Ha sido una semana difícil Pero gracias por Hacerme distraer un rato Esto lo hago por vosotros Para vosotros Y yo también me divierto Así que chicos Muchas gracias a todos Y nos veremos En el siguiente capítulo De Resident Evil Outbreak File 2 Muchas gracias a todos Chao Cuidaos